Un nuevo frente de disputa se abre en la vida de Carmen Borrego, en esta ocasión con Gustavo Guillermo. Tras las últimas palabras de la hija de María Teresa Campos sobre el que fuera la mano derecha de su madre, éste ha decidido contestarle públicamente a través de una videollamada en el programa Tardear. Es verdad que la he bloqueado, me fastidió lo que dijo, no recuerdo que me dijera que estaba serena, me parecía dolida y es normal, lo dijo en directo, me sentó mal y la bloqueé comenzaba reconociendo Gustavo sobre cómo está su relación en estos momentos con Carmen. Es verdad que la he bloqueado porque el viernes me fastidió lo que dijo, yo no recuerdo que me dijera estoy serena, yo lo que dije es que estaba dolida y además es que es lo normal que esté dolida, no que esté serena. Entonces, bueno, pues lo dijo en directo y me sentí ofendido y la bloqueé. Además, aprovecha su intervención para lanzarle un nuevo dardo que estamos seguros de que no le sentará nada bien a la colaboradora. Yo fui a gran hermano gracias a Teresa Campos y me siento orgulloso por eso. Que ella ha ido a supervivientes por ser Carmen Borrego me parece fuera de lugar. También vas porque eres hija de María Teresa Campos. Dolido con la actitud de Carmen, Gustavo cree que ella no le está defendiendo todo lo que debería a pesar de que él nunca ha hablado mal de su familia. Si yo estoy sentado en un plato como está ella y ponen Gustavo el traidor me levanto y me voy. Yo no lo permitiría. Me hace daño que no se pare. Además, el que fuera chofer de María Teresa Campos deja claro que él sólo habla de las vivencias que ha tenido con la familia Campos. Y luego creo que yo no me estoy aprovechando de Carmen. A mí me llamáis un día para ser colaborador de vuestro, que estoy feliz y te doy las gracias, pero para ser colaborador de Supervivientes y a raíz de ahí me seguir llamando. Yo no me estoy subiendo al carro de nadie. Simplemente aprovecho la oportunidad y no es ninguna deshonra. Todo lo contrario, estoy muy orgulloso de estar en tu programa, Rosa. Gustavo. Yo he entrado en Gran Hermano y lo único que he hecho es hablar bien de ella. Nunca he dicho nada. Yo no tengo que decir si hablo o no. Hablo de mis vivencias. Solo he dicho cosas buenas de esa familia y estoy agradecido a esa familia. Yo no tengo que decir si hablo o no hablo. Si hablo, hablo de mis vivencias. Insisto, solo he dicho cosas buenas de esa familia y estoy agradecido a esa familia. Nada más. Finalmente, Gustavo también le echa en cara a Carmen que le haya enseñado a algunos compañeros. Los mensajes que se han intercambiado de forma privada, no me parece que enseñe los mensajes que le envío. Se los envío en privado. No, no, no. Bueno, son un poco una disputa que tengo con ella. Yo con Carmen me he llevado bien toda la vida. He tenido broncas como hermanos y hemos hecho las paces, nos hemos discutido y mil veces. De hecho, siempre le digo a las paces con tu hijo, no está ahora en manos de ella, pero siempre le animo a que haga las paces. O sea, yo no tengo ningún problema con Carmen. Sí que me ha fastidiado lo que ha hecho y estoy dolido. Mañana en el programa Así es la vida, le volverá a contestar Carmen Borrego. Y al día siguiente Gustavo le volverá a contestar en el programa Tardear. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, un programa se alimenta con las discusiones de otro programa. Bienvenidos al enésimo encontronazo de las Campos y Borrego. Que a falta de temas esto les viene muy bien para llenar programas de televisión. En vez de ser Mediaset le vamos a llamar Mierdaset. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.